Música Esto es PDVSA la Estancia al Día. Julio, mes del bolero. Melodía que nos lleva a los recuerdos de los corazones rotos y a ese amor anhelado. Vive las más profundas emociones del romance con la programación del segundo festival de boleros que nos trae PDVSA la Estancia. A continuación, nuestra cartelera de actividades. Conciertos. El viernes 26 a las 7 en PDVSA la Estancia, la noche se engalana para recibir a Jesús Sevillano. El sábado 27 a las 11 en PDVSA la Estancia, serenatas en el jardín a cargo del trío Romance. A las 4, los homenajeados del mes La Rondalla Venezolana harán cantar a todo el público estanciero recordando los mejores boleros. Y a las 6 pero en la Plaza Venezuela, Rey Torcat y su orquesta nos regalarán boleros en la plaza. El domingo 28 a las 11 en PDVSA la Estancia, cantaremos al Comandante Supremo con Raúl Torres y el colectivo La Cantera. Y para los más pequeños de la casa, traemos... El sábado 27 a las 2 en el Boulevard de Sabana Grande, magia para niñas y niños con Joaquín Kotkin. A las 6 en PDVSA la Estancia, Gran Gala Mágica, donde Joaquín Kotkin, el Mago Ra, Daniel Giandoni, Julio Udini y Dania dibujarán sonrisas en las caras de nuestros niños. El domingo 28 a las 2 en PDVSA la Estancia, magia para niñas y niños a cargo de Ace to Face. Y a la misma hora, pero en el Boulevard de Sabana Grande, Daniel Giandoni divertirá a grandes y chicos. Recuerda, todas nuestras actividades son gratuitas. Sigue nuestros pasos en Facebook PDVSA la Estancia Oficial, Twitter arroba PDVSA la Estancia, YouTube PDVSA la Estancia, el portal en internet www.pdvsalastancia.com y el número telefónico 0800 siembra. Acompáñanos la próxima semana en el siguiente PDVSA la Estancia al Día.